It's the Global Point No me hablen de Rihanna Háblame de una JLo Una Natalia París Una esperanza homie No me hablen de Rihanna Háblame de una JLo Una Natalia París Una esperanza homie No me hablen de Rihanna Ni de Carmen Lubana Háblame de esas que viajan pa' la Peggy Dubai los fines de semana Where on my baby Tu juguetito de KB Tu noviecito fronteando y usando la retro con Whitey Talk Navy Chingame con la mirada Que estoy yo apunte a meterte Ponte en veinte pezuña que estoy bien bella correcto y pa' romperte Dame look quiero verte Conmigo te diviertes Toda la plata que tiene metida en su cuerpo yo soy quien le invierte Llama un culi llegando Dame los points de la Glo Lava que en bolsa sin blow Vendido completado gogo Soy el baby de la bebecita que la tiene con descontrol Meme y se le moja la Criki solita entra en calor No me hablen de Rihanna Háblame de una JLo Una Natalia París Una esperanza gome No me hablen de Rihanna Háblame de una JLo Una Natalia París Una esperanza gome No me hablen de Minaj Hablen de Ñelina Te monta y todas esas bebidas Hablen de tortas y de bechaquería De la beba soy el bebe Me atrevo se atreve Si se le me cede que ese boderete todo tiene boderes Encima te tomes una mamá Que así no se puede Tengo la magia y no es pepa negra Toma un polvazo te alegra o te alegra Sea brunet o peli negra El bebé se reintegra y se busca otra suegra Prende y pasa Prende, prende y pasa Pachinea, melaza Los paris se emasa Como la bruja tumbamos la casa Entrelaza y llama que vamos pa' plaza No me hablen de Rihanna Háblame de marihuana De perco, pali, de lana De chingarte me dan ganas No me hablen de Beyoncé No soy cursi como Fonse Si va a chingarle entonces Háblame después las once, once No me hablen de Rihanna Háblame de una J-Lo Una Natalia París Una Esperanza Gómez No me hablen de Rihanna Háblame de una J-Lo Una Natalia París Una Esperanza Gómez No quiero una puta si tengo a mi Perry Katy Ella quiere chingarme a de to' el Bugatti Bien santi Chapea, 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 chapea La vida no es gratis Huele a Coco Chanel Pelo como Rota Lynn Sánchez Se viste de red Y se va a casarla Como vampiro cosé Pa' que le dé La miro al revés La tengo en la mira Esa nalga que rica se ve Rompiendo escenario Chingándome a Miley Cyrus Me dice que nadie me llega Más niggas no tengo adversarios Pile botellas y putas Mucho humo saliendo de la Juca La Puma, Mercedes, las putas me llaman Y quieren que yo la recluta Pile botellas y putas Mucho humo saliendo de la Juca La rock es que chicha Mejor que esperazo Si tú no ejecutas No me hablen de Rihanna Háblame de una J-Lo Una Natalia Paris Una Esperanza Gómez No me hablen de Rihanna Háblame de una J-Lo Una Natalia Paris Una Esperanza Gómez Háblame de puta nueva O a llevarme cinco putas De la pega Se va pa'l penjaula Mejor que lo mueva Todas las que me tiro Quieren ser mi jeva Yo quiero una beba De esas que se atrevan Están buscando a ver Quién se las lleva Yo pago todo No importa cuánto debe En diciembre tengo que meterle Cada vez que neva Me dice que a venir se va Que vino a venir si se va Pide chichar cada vez que se arreba Dame un frecírculo pa' que me atreva Me le vengo y la cara se la riega Es una puta y no lo niega Me dijo que soy otro más pa' la lista Que ya no sabe cuánto lleva No me hablen de Rihanna Háblame de una J-Lo Una Natalia Paris Una Esperanza Gómez No me hablen de Rihanna Háblame de una J-Lo Una Natalia Paris Una Esperanza Gómez Ella fuma como Rihanna Y tiene lana gas como Nicki A las seis nos fuimos a la disco Baby acabé de echarme tres piquis Tengo un R en mi falda Con las dos orejas de Nicki Ella vive la vida loca Y le partí el culo como Ricky Yo tengo la Jordan Que Jordan usó en las finales del 93 Yo empecé en torre y ahora estoy con Spiffy Dos putas chingando en el jet Ante dos me pichaban y se las batíe Como si yo jugara en los mes Arrodíllate mamame el bicho Y ponte en cuatro bebé que tú crees Mañana corremos y esquíes la playa Y te muerdo la narga otra vez Estoy empecoceado pero sigo bebiéndome Todas estas botellas mojé Chíngame bien porque si otra lo hace Ella va a chingarme como es Te compré la Ferrari, la taxi, la Conco, la Carmen y la Infra Red No me hablen de Rihanna Háblame de una J-Lo Una Natalia París Una Esperanza Gómez No me hablen de Rihanna Háblame de una J-Lo Una Natalia París Una Esperanza Gómez Juan que el problematic El eslabón más grueso de la joyería Alba Basi Buera John Layo Divide Manuel Viva Música Freddy Ivanto Oscar Dímelo Neil Genium Guera Jumpy Jumpy Le cambiamos el ritmo si o si El Pequeño Jumpy Trap Cartel Device IQ El Equalizer El Imperio de las Misiones Díselo Campo Díselo Campo Díselo Harry Yo mo Pauta Guera Re La Mayorita R La Mayorita R Tu me Matara París Tu me Esperanza Gómez Gómez Maverick Nunca